¡Hola a todos! Yo soy Alex Diet y estamos en un nuevo episodio de Fable 3. Para mí Fable no sabe igual si no tengo errores tanto en la grabación como en el audio, como en la capturadora, en donde sea. Estoy jugando desde mi Xbox 360. Pude recuperar lo que fue todo el contenido de la consola y los archivos de guardado en la nube. Hice copia de seguridad, hice un montón de cosas. Lo que más me llevó fue la descarga de los archivos. No sé si están todas las expansiones o algo así, pero yo creo que al menos va a ser preventivo para no dejar el canal sin videos de Fable. Porque ya lo resentí y Netflix Strange no es como Fable, no tiene tantas visitas, no tiene tantas reproducciones. Así que por mientras voy a grabar desde la Xbox 360. Tal vez sea un poco lento y con tan buena calidad. Pero al menos lo estoy grabando. Vamos a darle ahora sí. Y con esto vamos a continuar. Me dejé exactamente donde lo dejé. Así que no va a haber ningún problema en ese sentido. Ya casi acabo el juego. Me faltan como unos cuatro episodios, tal vez cuatro videos. Todavía no he podido llevar la consola. Lamentablemente, el Xbox One a reparación. Pero bueno, ya lo importante es que lo estoy grabando y va a quedar todo bien. Lo que sí me gusta es mucho el detalle de la... Voy a bajar tantito más ligeramente la cámara. Has demostrado un gran talento como monarca. El erario está rebosante. Incluso puedes considerar tomar prestado un poco. Claro, no estaría de más seguir ganando dinero. ¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro? Teniendo eso en mente, me gustaría discutir el espinoso asunto de la prestación por hijo, abolida bajo el mandato de tu hermano. Hay voces dentro de la comunidad que claman para que la restablezcamos. Por el interés del erario y a largo plazo por el de la gente, tengo una contrapropuesta. Es un poco radical, pero bastante brillante. Si no te importa que lo diga, cobramos a la gente por cada criatura que tengan. Esto mantendría a la población baja, pero lo que es más importante, el tesoro alto. ¿Realmente es justo traer una nueva vida a este mundo tan incierto? ¿Y acaso ese oro no serviría para ayudar a los niños que ya han nacido? Claro que también puedes mantener las políticas de Logan. El asunto está completamente en tus manos. Decisión inécil. Yo creo que la... Sí, la voy a dejar. Muy bien, majestad. Estoy seguro de que los procreadores entre la chusma estarán eufóricos. Tal vez estés considerando hacer una donación personal al erario para compensar el déficit. Como siempre, la decisión es enteramente tuya. Proseguimos con el resto de tus compromisos. Aquí está la agenda real del día. Considerar la propuesta para renovar el albergue y el orfanato de Bowerstone. Esa ya saben que no la voy a aceptar, la voy a rechazar. Considerar la propuesta de tratar residuos de la industria de Bowerstone. Yo creo que también la voy a rechazar. Como puedes ver, para empezar, tienes dos audiencias en la Sala del Trono. He escuchado rumores de que las últimas propuestas de River son tan escandalosas como deliciosas. Debe ser muy entretenido. Muy bien, pues ahora sí, nos vamos. Este control como que tiene unos problemas. Pero pues es mejor que nada. Creo que la tienda del refugio tiene cositas nuevas. ¿Por qué no le echa un vistazo? Sí se resiente el caja de chocolates. Esto no lo tenía. Eso no lo tenía. A ver si tengo las armas de antes. Sí. Humanos con florituras. No, mejor me equipo la Dragon Stomper. Es que esta es la mejor arma. ¿Ciento once? Bueno, no. Esta vez mejor. Doce de daño serían ciento treinta y cinco. Y esta aumenta hasta... Ciento veintinueve. La ventaja de esta es que es más... Como es pistola, los disparos son más rápidos. Lo malo entre ellas sería el alcance, pero pues... El alcance casi no se usa. Muy bien, vamos a la sala del trono, entonces. Vamos a continuar con esto. Ah, por lo que sé también, vi en un video... Luego lo haré. Es que hay secretos aquí en el castillo. Por ejemplo, esa es la voz de Spencer de... De... Hay carne. Hay secretos... No, aquí no es. Se me está olvidando dónde era. Pero hay unas partes del castillo donde... Hay como un estudio. Creo que ya lo pasé, de hecho. Y unas cabezas de venado. Creo que era por aquí. Bueno, después lo mostraré. Pero sí hay como un cajón. No, no, perdón. Hay como que unas cuatro estatuas. Y tienes que leerlas en orden para que te den unos tatuajes. O sea, es... Cosas que en mi vida sabría que existían. Pero bueno. Vamos a ver qué nos dicen. Ahora. Esta audiencia atañe al futuro del albergue y orfanato de Bowerstone. Page hablará en nombre de los desprotegidos de la ciudad. Y River rebatirá su causa. Puedes hablar. Majestad. El albergue ha sido el único refugio para los pordioseros, los pobres y los huérfanos. Y hasta que no podamos cambiar el mundo para mejorar, seguirá siendo su única esperanza de sobrevivencia. Es hora de que tendamos una mano amiga a los más necesitados. El albergue ya no tiene dinero y el edificio está en mal estado. Invierte en el albergue y orfanato. Y tal vez podamos comenzar a crear un futuro mejor para Albión y su pueblo. No podría estar más de acuerdo. La ciudad y sus habitantes tienen una necesidad acuciante, pero no de limosnas, sino de amor. Propongo que usemos este edificio ruinoso para ayudarlos a ellos y a nosotros mismos. Pues el amor y el dinero han ido siempre de la mano. Inauguremos el primer bordel de Bowerstone. ¿Un bordel? Bordel, prostíbulo, casa de citas, da igual como se llame. Lo importante es que la gente consiga el amor que necesita. Y de paso nos quedamos con su dinero. Sí, la decisión es tuya, majestad. Restaurar el albergue y orfanato o convertirlo en una casa de mala fama. Eh, yo creo que ya saben mi decisión, ¿no? No hace falta decirlo. Obviamente voy a agarrar el bordel. Hay una necesidad mayor de, digamos, liberación que en tiempos de crisis. Esto es por el bien de la salud de tu pueblo. Sí, el bordel. Ya va siendo hora de que Bowerstone tenga un prostíbulo. El albergue se convertirá en un bordel. Excelente, majestad. Lo veré de inmediato. Y por inmediato digo, ya. Esto es explotación, majestad. Tu pueblo no estará feliz. Tu pueblo no estará feliz y todos atrás celebrando el bordel. Ahí está todo. Espero que sí me esté contando como malo. El corazón tiene un vacío que solo se puede rellenar con amor. El oro que le sobra resuena en sus bolsillos. Pues Industria Rivers se enorgullece en presentar la casa del amor recompensado. Donde el dinero sí da felicidad. Ah, y ese River de veras. Hoy vas a tratar un problema ambiental urgente. La eliminación de los residuos de la ciudad. River hará su propuesta. Un miembro de la comunidad de Moringwood se opondrá a él. Puedes hablar. Majestad, estoy seguro de que habrás percibido un cierto aroma impregnando la ciudad últimamente. Aún más nauseabundo de lo normal. Me temo que no se trata simplemente del hedor de los desamparados. Bowerstone empieza a tener un grave problema de acumulación de residuos. Se necesita una muy barata y eficiente solución. Y al parecer la acabo de encontrar. En este momento, parte de nuestros residuos se deposita en el pantano de Moringwood. Con un pequeño ajuste, Industria River podría alterar el sistema de cloacas de Bowerstone para que todo el flujo se virtiera directamente en dicha región. Como sabes, es un lugar desolado, sin valor financiero ni cultural para el reino. No hay mucho que rebatir a la lógica de esta decisión. Espera, espera. Esto no está bien. Nada bien. Todos somos hijos de la tierra. Está en nuestros corazones. Los llevamos en la sangre. Debajo de las uñas. Digo que todos somos iguales cuando hablamos de suciedad. De ella venimos y en ella nos convertiremos, ¿no? Los que vivimos en Moringwood tenemos igual derecho a decir que somos limpios. ¿Y qué hay del propio Moringwood? Sus espíritus de la naturaleza, sus elfos de bosque y sus hadas de agua, ¿no se merecen también estar libres de contaminación? No destruyas el paraíso con tus pozos urbanos, viejo. Ojo, canaliza los residuos, forma parte del ciclo de la vida. Tienes todas esas fábricas y cosas así, ¿no? Convierte una en, no sé, una... ¿Cómo se llaman esas cosas? Una planta recicladora de residuos, eso es. ¿Qué habrás de decidir, majestad? Odio a los hippies. Moringwood tendrá el honor de recibir las aguas residuales de la ciudad. Tendrá el honor. El rey ha hablado. Tendrá el honor. La basura de la ciudad de Bowerstone será canalizada a Moringwood. Comenzaré con el drenado inmediatamente, majestad. Esto es fuerte. Muy fuerte. Convertiste a la madre naturaleza en una vacinica. Pero ya se vingarán, ya verás. Un día, dentro de mil años, contraatacará, te lo digo yo. Sí, pues para mil años no voy a vivir. Reúnate con Page a ver qué dice. Ay, de veras. Miren, y cargan las texturas. Casi ha acabado el día, majestad. Solo queda un compromiso más. Page ha solicitado una reunión en el viejo cuartel general rebelde. ¿Cuánto misterio? Me pregunto qué querrán. Muy bien, pues tendremos que ir al cuartel rebelde. Quiero ver qué misiones en armas tengo. Si se nota la diferencia entre la X-1 y la... Ay, ¿cómo se llama? No, hombre, no hay ningún espada. Eso es un guante. Un dispositivo que le permite a un héroe canalizar energías mágicas para lanzar hechizos. Realmente extraordinario. Voy a quedar con esta. Ah, bueno, vamos a venir por aquí. Creo que había dicho que a mí me gusta mucho el personaje de Page. Ah, ok, sí está. Ah, no pagan renta, sí es cierto. Nadie en la industria paga renta. Piden 6 millones y medio y tengo 10 millones y medio prácticamente. Y de hecho, pues serían prácticamente 11 y medio por el millón que tengo aquí. 1.351 contra los 445... No, 44 millones, perdón. Pero bueno, vamos a continuar. Mira, ahí hay un regalo grande. Pero es por odio, me imagino. No por... quererme. Ah, no, sí. Ok, vamos a continuar. Mira, aquí hay otro regalo. Y eso que están en neutral. No sé por qué siento que en Xbox 360 dan más regalos que en la One. Es algo que no había dicho, pero que llevo notando desde hace tiempo. Aquí como que en Xbox 360... Como que en Xbox 360 dan más regalos las personas. Prácticamente todos los Fable los he jugado en Xbox 360, todos. Todos, todos, todos. El Fable Anniversary, que es prácticamente el 1. Fable 2, obviamente. Fable 3, tanto aquí como en PC. El Fable Heroes. Y creo que lo único que me falta jugar es el Fable The Journey. Y Fable Fortune, que quería jugar hace unos días, pero que cerraron los servidores. Estaba bueno el juego. Era como un Hearthstone. Pero con Fable. Era muy difícil conseguir partida. Como en Resident Evil Umbrella Corps. Era muy complicado conseguir una partida. A ver qué diálogo me suelta Page. Porque me detesta, obviamente. No siempre el cuartel general rebelde recibe a un rey. Creí que olvidaste dónde comenzó todo. ¿Qué quieres, Page? No sé si todavía te preocupa tu pueblo. Pero desde que te coronaron, el crimen se ha propagado. Estás empezando a tener grandes problemas. Hay un hombre en particular. Pues a ver, dale. Muy bien. Me hubiera encantado que le dieran más trascendencia a Page en la historia. Pero bueno. O que tengo que ir a la taberna. No, espérate. Que no es necesario que yo vaya. O que salga por... Por el mapa. De hecho, puedo salir directamente por aquí. Según yo, me lleva a la taberna directamente. Espero que sí. Ahí está. Sí, me hubiera encantado que le dieran más trascendencia a todo a Page. De todos los revolucionarios me parece el mejor personaje. Porque es el que más preocupado se le ve por el pueblo. O sea, por eso es que me gusta mucho ese personaje. Porque es alguien que sí ha vivido constantemente la lucha o ha visto constantemente el sufrimiento de las personas dentro de la industria de Bowerstone. La explotación infantil, la explotación laboral, el maltrato, la pobreza. Todo lo ha vivido ella. Bueno, todo lo ha visto muy cercanamente. Entonces... ¿Sabes qué es lo que me gusta más de la gente? Que muere. Me imaginé que iba a decir que se muere. Sí, lo ha vivido tan de cerca que obviamente está muy preocupada por ello. ¿Cómo se llamaba el otro? Ben Finn. Me parece un personaje que solamente está ahí para hacer chistes. Y a pesar de la muerte del comandante Swift. ¿Era la taberna del mercado? ¿No era aquí en la industria? Bueno. Sí, a pesar de haber sufrido la muerte o haber visto el fusilamiento de Swift. Y todo lo que sufrió en Morningwood. Los decapitados, a toda la gente que vio morir. Sigue estando en su papel de graciosito. Y de hecho, casi no se recuerda a Ben Finn aquí en... De hecho, no. No sale Ben Finn. Ahora que me ponga a pensar. Tal vez sí haya una misión o algo, pero... No recuerdo. Que salga en las decisiones del trono. No hay ninguna escena en la que salga. Solamente cuando decides la vida de Logan. Pero no es como Paige, por ejemplo. Que está ahí para una causa justa. Y que River le hace la contra. ¡Oh, mire ese perrito! Ben Finn no está así. Parece delicioso. Ni la de Aurora, la pelona. Ni nadie. Si no esperas, nadie saldrá herido. Si opones resistencia, te mataremos. Para demostrar que es en serio, necesito que alguien oponga resistencia para que podamos matarlo. ¿Y bien? ¿Quién va a ser? ¡Oh, miren! Tenemos a un voluntario. Es el rey. ¡Mátenlo, chicos! ¡Ok! Incluso en el combate es más lento. De hecho... Lo canon en los juegos es siempre elegir a un personaje hombre. Detén el atraco, ya lo hice. No es ventajoso para nadie que frecuentemos el escondite de la industria. Pronto inauguraré el nuevo centro de operaciones en el mercado de Bowerstone. Se le ha hecho entrega de una llave de acceso. Por favor, tenga la amabilidad de impedir sucesión a cualquier persona sin autorización. Ok. Podemos entrar en la guarida. ¡Tan puro de corazón! ¿Quién es? Ah, ya recuerdo. Era para hacer misiones de... Para cumplir las armas legendarias. Muy bien. Creo que va para abajo, así que... Ah, ya sé dónde lleva. Aquí abajo del puente. Sí. Abajo del puente. ¿Qué dice? Guarida. Ok. Listo. Según yo, sí se ve bien lo de la pantalla verde. Salvo esto de aquí. Esto de por aquí. Y aquí tantito. Y esto aquí de la silla. Todo lo demás se ve bien. Fue buena decisión. A ver. A ver, pues todo lo de la pantalla verde. Y de hecho no es tan complicado. A ver si se puede ver. Si me deja desactivarlo, lo hago. Ahí está. Es todo lo que tengo. Ahí está. Sí se vio, ¿no? Según yo, sí. Sí, sí se vio. Sí, no sé. Es una cortina verde. Lo colgué con un alambre. Fue todo. Listo. A ver qué dicen. Tú otra vez. Que tus enemigos puedan infiltrarse en tu guarida secreta con tal facilidad cuando les plazca. Le quita toda la utilidad al hecho de tener una. Chicos. Realicen los servicios por los que fueron contratados. Ipso facto. Mátenlo. Ahora. Ah, fue buen chiste. Un chiste de un gesto. Ni siquiera fue una palabra. Fue como que una expresión. Apenas iba a decir. Me da risa cómo es que muchos de los bandidos. O bueno. Se toman los bandidos como gente tonta. Pero que en muchas ocasiones. Son bastante cultos. Y justo cuando iba a decirlo. Hace el chiste de. ¿Eh? Ya lo vi. Según las florituras son estas, ¿no? Voy a checarlo como quiera. Sí. El Fable en Xbox One es muchísimo mejor que jugarlo aquí en 360. Las pistolas son menos certeras que los rifles, pero más rápidas y manejables. Ah, espérate, pero. Esos son floreos. Los mártires causan gran daño. De gran ayuda en el combate. Mmm. Se gana 10.000 monedas de oro. A ver, espérate. Entonces, ¿qué arma mejoro? ¿Qué arma mejoro? O sea. 18 de daño. Este, pues ya no. Nada más conseguir señores del gremio. Este. Ah, ok. Está cerrada con llave. Tengo que buscar otra entrada, que es por aquí. Ah, por aquí está el... El... Me dio calor. Aquí está lo del... Ay, ¿cómo se llama esta cosa? El... Hub que está adorando a un gnomo. Listo. Sí, aquí hay un Hub. Que está adorando a un gnomo. Me secuestraron. Por favor, libérame. Ahí está. Voy a patear de esas nalgas reales. Te estoy disparando con... Con la mejor arma del juego. Siéntate el privilegio. Y no muere. Te dejo como colaborador. A veces siento que directamente el daño no... No es lo que define al... De cuántos disparos vas a matar a un enemigo, sino... El enemigo en sí. Y la misión que estés haciendo. Es por aquí. Se puede ver un pollo encarcelado. Y... Hay una llave de plata aquí. No, 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 no era un gnomo. Era una caja. Con corazones. Creo que aquí también... Mira un pastel. Es curioso lo del gnomo. Bastante... Digo lo del gnomo. Lo del... ¿Que no puedo agarrarla? Ahí está. Es curioso lo del hop. O sea... No sé por qué lo pusieron los desarrolladores. A veces están medio mensos. Sin ofender. Están... Como que hacen ideas tontas. Igual se puede ver al... La jaula del gancho de las arenas. Las muñecas. Es por aquí, ¿no? Sí, creo que era por aquí. Ahí está. Creo que puedo afirmar con relativa seguridad... Que tus esfuerzos son en vano. Aún en el hipotético caso de que derrotaras a mis socios... Esta puerta es totalmente impenetrable. Y además... Esta celda tiene una salida secreta... Por la que podría fugarme en cualquier momento. Mientras tanto... Mis compatriotas te van a masacrar. No. ¡Uy! Hay enemigos a los que he matado más rápidamente con otras armas. Me encerraron. ¡Uy! No me dio. ¡No está! ¡Murió! ¡Murió! ¡Muerto! ¡Por fin! Fue algo complicado. A ver qué dicen. No has perdido tu toque. No has perdido tu toque. Me sorprende que sus hombres quisieran pelear contra ti. De hecho, la verdad sea dicha, a pesar de mi superlativo intelecto, parece que no se trata de la celda específica a la que hacía mención con tanta seguridad anteriormente. Lo de la salida secreta tiene litera. Muy bien. Sobreviviste, majestad. Lo reconozco. Sin embargo, te ruego con ahínco que contemples cierta propuesta. No tienes nada que ofrecer, Ferret. Es el fin. Objetivamente, esa declaración carece de todo mérito. Resulta que llevo conmigo una sustancial y jugosa cantidad de dinero. Deja que me vaya y el dinero será todo tuyo. En lo que a mí concierne, quédate y púdrete ahí. Pero eso lo va a decidir el rey. Perdóname, Paige. Por si en mí no vale la pena, pero... Si no me espera que demuestres tal compasión. No seré tan maleducado para quedarme más de la cuenta. Hasta pronto. Las fuerzas criminales de Nigel Ferret han sido derrotadas. Pero en un acto de piedad has dejado libre a Ferret. ¿Seguro que fue una buena idea? Creí que Paige iba a decir algo. Pero bueno. O sea, ya Paige me debe de odiar hasta el hartazgo. O sea, está... Es una tontería, ¿no? Está así de querer matarme y reclamar la corona. El herano simplemente rebosa de sustancioso y nutritivo oro. A veces paso horas contemplando este glorioso logro. Nuestra riqueza supera todas las expectativas. Debo felicitarte, majestad. Pero el rey no demanda tu atención una vez más. Es hora de tomar una decisión sobre la ley de bebidas alcohólicas en Albión. Bajo el mandato de Logan, los ciudadanos tienen restringida la cantidad diaria de alcohol que pueden comprar. Como podrás imaginar, ha sido una medida bastante impopulada. Aún así, muchos miembros respetables de la comunidad piensan que esa ley no es suficiente. Les gustaría que el consumo de alcohol se aboliera por completo entre los plebeyos. Piensan, y con razón, que provoca malos comportamientos y escándalos públicos. Estos preocupados nobles están dispuestos a pagar gustosamente por un cambio en la política. A su vez, los plebeyos quisieran que la restricción fuera eliminada por completo, pues reclaman que se vulnera su libertad y sus derechos. No puedes complacer a todos, majestad. Pero debes tomar una decisión. Siempre he detestado el consumo del alcohol. Siempre. Prohibirlo. Los habitantes de Millfields estarán muy complacidos. Les parecerá un dinero bien gastado. Y a mí me parece un dinero bien recibido. Pasemos a otros asuntos, majestad. Tienes por delante un viaje creado en la sala de control. Decide sobre la posible reapertura de la Academia de Brightwell. Considera la propuesta para vaciar el lago Bauer. Ay, ese sí. Reunión con un ciudadano rico y preocupado. Ay, esa misión está horrible. El director de la Academia de Brightwell está listo para hacer su alegato. Sinceramente, espero que no ande buscando limosna. Aunque estoy seguro de que el maestro River será la voz de la razón. Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Así que espero que les haya gustado el regreso de Fable. Como dije, ya son pocas misiones las que quedan. Haría también lo que es el... Los DLCs. Y si antes... Bueno, voy a acabar el juego con el Xbox 360. Si para ese periodo ya tengo reparado el Xbox One, lo seguiré en el Xbox One. Pero si no, lo seguiré haciendo aquí. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en otra. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!